La periodista de Televisa Paola Rojas, vivió uno de los años más difíciles de su vida en 2018, pues se enteró de la infidelidad de su exeposo, el comentarista Luis Roberto Alves, mejor conocido como Zague, después de que se difundiera un vídeo erótico del mismo mostrando su miembro erecto a una mujer desconocida. Tras el escándalo, Paola decidió mantenerse en silencio a pesar de las críticas recibidas a través de las redes sociales y después de meses confirmó su divorcio con Zague. A pesar de que todo fue muy difícil, según ella misma, ahora está mejor que nunca y viviendo su soltería al máximo, incluso dijo que se encontraba e disponible en el mercado, haciendo referencia a que está dispuesta a abrirle las puertas de su corazón a alguien más. En esta ocasión, Paola Rojas compartió un vídeo a través de su cuenta de Instagram en el que aparece observando al invitado de su programa, Drake Bell, quien interpretó una canción y se ganó los aplausos de la periodista. No obstante, lo que más llamó la atención de dicha grabación fue que en el momento en el que Paola se acercó a saludar al cantante, pues fue inevitable que sus caderas se movieran de un lado a otro y que resaltaran debido al entallado pantalón que utilizó. Aquí te dejamos el momento. Usuarios de las redes sociales aseguraron que Paola movió las caderas de esa forma a propósito para conquistar el ojo de Drake Bell, quien hace algunos meses se volvió viral por mostrar su miembro erecto, al igual que Zague. Asimismo, los cibernautas compararon los atributos del exeposo de Paola Rojas y de Drake y que dijeron que no estaría nada mal que la periodista conquiste el corazón del cantante, pues está mucho mejor que su exeposo. Con información del Instagram de Paola Rojas y LNN anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!